Música 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 Dime sombras, sombras, cabecitas Más calor, me quema un lácteo Después de la cabeza, tengo cara oscura Solo sabe más dulce que miel Dame sombra, sombrita rejita Tanto calor le quema aún la piel Tengo pieza a cabeza, tengo una aventura Solo sabe más dulce que miel Que miel, que miel, que miel, que miel, que miel, que miel Dame sombra, sombrita rejita Tanto calor le quema aún la piel Tengo pieza a cabeza, tengo una aventura Solo sabe más dulce que miel Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmar el querer Déjame beber, de tu agua y cada sal de tu piel Me da mucha sed Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.